así no se puede columna de rafael gómez las cuentas claras y el chocolate espeso decía mi abuela petrona gómez mujer de carácter recio y vehemente aunque el desgobierno amoral despota sociópata y corrupto del petro caos se encarga de bajar las banderas de la esperanza en menos en lo que canta un gallo a las cinco de la mañana debemos comenzar 2024 confiando en dios y con esperanza que todo estará bien como termina diciendo luis carlos vélez en la ebm se posesionaron los nuevos mandatarios locales alcaldes y gobernadores diputados para el periodo 2024-2027 en términos generales sus requerimientos son similares seguridad infraestructura educación salud deporte vivienda donde gobernó la izquierda retrograda carnívora y despiadada se reciben los peores niveles educativos con una planta de subcontratistas que para el caso de bogotá yo claudia se incrementó a 70.000 junto con una crisis profunda en el sistema de salud el cual estallará como una bomba atómica en bogotá el uribismo y el galanismo nos hicieron creer que eran irreconciliables ahora el centro democrático jugará políticamente correcto con galán el alcalde al mejor estilo del partido popular en españa quien con gobierna con sánchez del psoe en detrimento de box galán a su vez tiene el fantasma del partido verde y liberal quienes han colocado a bogotá en el caos y deterioro en que se encuentra no alcanzaron a conformar la mesa directiva del consejo de bogotá y el petrocaos genera el primer conflicto legal contra la administración galán se reúnen a espaldas de los bogotanos as petro y galán que habrán pactado en silencio a la suspende la prolongación del auto norte complicando aún más la problemática del tráfico yo claudia dejó adjudicado un polémico proyecto urbanístico llamado ciudad de la educativa y del cuidado cuando la pgn había advertido sobre las irregularidades en el proceso licitatorio sumado al proyecto la carrera séptima y su correo verde si algún concejal acuicioso se pone a la tarea de investigar quiénes integran el consorcio vial y sobre todo cómo se llama el consorcio tendrá una mina de oro para comenzar su gestión bogotá se quedará sin metro la alcaldesa de malambo atlántico jenny sorosco denuncia en noticias caracol que dejaron a la alcaldía desolada se llevaron hasta las banderas sin papel higiénico con un déficit fiscal donde nombraron a más de 50 personas mientras dejaron a los conserjes empleados de servicio sin pago salarial con un presupuesto de 240 mil millones pero con una deuda de 218 mil millones se parecen al independiente santa fe que de 29 mil millones que ingresaron en el 2023 debe 21 mil millones a la dian hablando de la dian nada que es un joven director nos entrega una explicación sobre el porque el fallo de la plataforma causando un detrimento patrimonial gigantesco a los importadores y exportadores en cartagena de un metro bay sugiere un exorcismo diría yo que colombia entera requiere de un exorcismo al desgobierno del petrocaos y la casa en harina en puerto colombia se produce una batalla campal en medio de la inauguración turística del paro más grande de latinoamérica la tragedia de mi injusticia osuna continúa con su política criminal de beneficiar a los delincuentes teniendo por lo demás el espejo de la toma narcótica en ecuador y para terminar al canciller leyva le sirvió su arrogancia doblemente proporcional a su altura para comprar más de 6 mil millones en camionetas por último modelo en pero nos dejó sin pasaportes así no se puede puntilla como le piden al ciudadano de a pie que sea un buen ciudadano cuando su gobernante no lo es i i y i i